Este look es bastante sencillo Voy a estar Primero que nada Aplicando mis correctores De la marca Rimmel Obviamente ya saben El que uso yo es este de acá Que es el que más gastado está Lo voy a estar aplicando con Una esponjita, la que quieran Si quieren usar la Beauty Blender Si quieren usar una esponjita de amarillaje Yo uso esto En fin, acá vamos Voy a tomar el producto Y lo voy a estar aplicando Primero que nada en mis párpados Móviles Y un poquito debajo De los mismos Y ahora solo resta difuminar Mi piel, para que quede más o menos parejito Ahora lo que voy a estar tomando va a ser Que no la preparé Soy una tontita Aguárdenme un minutitín Esta paleta de acá Es de la marca Dior Ya está bastante viejita Si, ya fíjense que Este ya no tiene más El color que voy a estar usando hoy Va a ser Este de acá El más oscurito Si Es ese color Y lo voy a estar aplicando Muy suavecito Porque es muy fuerte Lo voy a estar aplicando Con Esta brocha De sombras Que ya la conocen Si Es una brocha muy suavecita Voy a estar limpiándola un cachito Voy a tomar Un poquito del color Porque es bastante fuerte Si Un poquito Voy a quitar bastante Telexente Lo que más pueda Y voy a estar aplicando A toquecitos En mi parpado móvil Si A toquecitos Cosa de que quede fijo el color En el parpado móvil Es un color ladrillín Muy muy bonito Si Y para este look va perfecto Si Es un look muy sencillo Lo pueden usar todos los días Si quieren también Voy a tomar Un poquito más de color Un poquito más No mucho Lo voy a volver a aplicar A toquecitos Si Y voy a difuminar todo Hacia arriba Y hacia un costado Como lo hacemos Siempre Chicas Si Lo mismo del otro lado Vamos a difuminar Hacia arriba Y hacia un costado Como hacemos siempre Obviamente esto Ya deben de saber para qué es Yo se lo explico igual Es simplemente para Que no haya tantos cortes En el maquillaje Y quede bastante homogéneo Si Bien Una vez que hicimos esto Lo corregí un poquito más Perfecto Una vez que hicimos esto Lo único que nos queda hacer Es con el resto Del producto Que nos quedó en la brocha Lo vamos a aplicar En la parte inferior Del ojo Si Con el resto Si Lo mismo del otro lado Excelente Ahora Voy a tomar Voy a limpiar la brochita Con la misma brocha Una vez limpia obviamente Voy a tomar un color Bastante Más clarito Que es este rosadito De acá Si Voy a tomar Un cachín Un toquecín Como quien no quiere la cosa Le voy a aplicar Debajo De las cejitas Para dar Iluminación A ese lugar Si Y yo que estoy Voy a difuminar Con el mismo color La de ello Perfecto Y voy a tomar Un poquito más Un cachito más Si Y le voy a aplicar En el labrima Es hermoso Este Este color Bien Acá viene la sorpresa Que les tenía Preparada No es Este el color Que yo voy a terminar Utilizando como Iluminador Ahora Les voy a mostrar Como iluminador Compré Un producto Que Realmente Me sorprendió Cuando le hice El swatch Es Una sombra Individual De la línea De la marca Heborn Si Heborn Esta es la Número 31 Y Es una sombra Compacta Si Y Es Preciosa Chicas Chicos Es Preciosa Le voy a hacer Un pequeño Swatch Para que vean Este es Este es el color Y así queda La sombra Es Es básicamente Una sombra Que ilumina Y está muy buena Y la quiero aplicar Como iluminador La compré Para eso Porque mi iluminador Blanco Ya se está Bastante gastando Y no quiero Matarlo Entonces Lo voy a usar Para eso Si mal no me Doy cuenta Es muy parecida El tono No es cierto No es lo mismo Obviamente A esta sombrita De la paleta De Maybelline Que vamos a Provar Si no Gaste Al cohete Esta es la De Heborn Y esta es la De Maybelline Parece que No No gaste Al cohete Ya son Tres Iluminadores Que tengo En total No importa Esta es la Que voy a estar Utilizando Con una Brochita Boli Que es la Que siempre uso Que ya la conocen Si Voy a tomar La brochita Boli Y voy a tomar El producto Quito el excedente Y lo voy a aplicar En el lagrimal Wow Chicas Esto es Infartante 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 Vamos con el otro ojo Me encanta Me encanta Y lo aplique Apenitas Lo aplique Mucho Lo siguiente Ahora chicas En este look No va a hacer Falta El delineado Si no queda Muy cargado Más nocturno La idea Es que sea Un look bumpy Pero se puede utilizar Para el día a día Entonces voy a ir A arquear Mis pestañas Con el arqueador De Reblon Que ya lo conocen Que es mi favorito Es el único Que tengo igual Pero no importa Voy a arquear Un cachito Mis pestañas Un cachito Nada más No mucho O para darles O para darles Toquecito Especial Y ya saben Yo utilizo Esta máscara De pestañas De Classic Volume De Maybelline Es la que más me gusta Para lo que son Eventos diarios Porque queda Bastante natural Recuerden mirar Hacia abajo Para maquillar Las pestañas Superiores Así no se manchan Evitan el manchón Ahí un poquito Perfecto Y en las inferiores Recuerden mirar Hacia Arribita Y evitan el manchón También ¿Lo ven? A ver Que pasa Y gracias a la magia De la edición Ya maquillé Mis Pestañitas Y el resto Que queda Es Obviamente Poner un cachito De bálsamo labial Yo hoy No me voy a poner Un labial En color Porque eso Lo pueden elegir Ustedes Si Eso ya depende De ustedes Pueden elegir El que quieran El que más les guste Yo recomendaría Uno no Pero bueno Allá ustedes En este caso Voy a utilizar Un bálsamo De la marca Anivea Este es el cherry Si Y me lo voy a aplicar Un poquito Tiene Como un color Sin Este me encanta Excelente Bueno chicos Básicamente Este es El look Terminado Espero que les haya gustado Si no lo completé Porque el resto De mi cara Ya la hice Así que Al cuete Exceptuando las cejas Las cejas no me las hice Porque la verdad Me dio mucha pachorra Pero si me las voy a peinar Un cachito Si me disculpan Listo Listo Perfectas Desde acá Les mando un beso Enorme A todos Espero que les haya gustado Si les gustó Denle dedito arriba Suscríbanse al canal Tóquenle a la campanita Y nada Ya saben toda la historia Les mando un beso Gigante Y que sean Muy 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 felices Chau chau Gracias